Las recientes lluvias en El Salvador han causado daños en las vías de acceso en la zona rural del distrito de Lolotique, lo que ha llevado a las autoridades a actuar rápidamente para mitigar los efectos de esta situación. Así lo explica Vladimir Ramos, síndico de San Miguel Oeste. La misión de nosotros es dar soluciones inmediatas a las personas. En estos tiempos de lluvia, las calles tienden a deteriorarse por tanta lluvia, por las quebradas, por el agua que corren ellas. Entonces nosotros estamos haciendo medidas preventivas más que todo. No son proyectos concretos y completos porque si hacemos un balastado completo ahorita, pues la lluvia se lo llevaría de inmediato, pero tampoco estamos dejando a nuestra gente que esté con las calles dañadas. Entonces estamos haciendo como nosotros le decimos reacción inmediata a los problemas. Wilmer Ramos, encargado del área de mantenimiento de espacios públicos, nos explica los trabajos que están ejecutando en las vías rurales que se han visto afectadas por las fuertes lluvias que han azotado a Lolotique. Estamos en la regaldía municipal del distrito de Lolotique. Estamos en el área de mantenimiento de espacios públicos. Fíjense que estamos dándole mantenimiento más que todo a las calles rurales, los accesos que se han deteriorado por efectos de la lluvia. En este caso estamos en el cantón Concepción, dándole mantenimiento a esta importante vía, la cual beneficia a todas las familias de esta zona. El beneficio que traerá las intervenciones en la calle son muy favorables para evitar incidentes que pongan en riesgo la vida de las personas que transitan a pie o en un automotor, que día a día se desplazan a realizar sus actividades cotidianas. Así lo reafirma don Ismael Ríos. Gracias a la gestión que se les hace, que se les solicita con anticipado de los arreglos que necesita la calle, pues ellos han accedido, aunque sea poco a poco, pero lo están haciendo porque no terminan de un solo, no es que nos dan un par de días, dejan de trabajar, pero no se olvidan, siempre vienen. Bueno, el beneficio es bastante porque nos beneficiamos aquí como unos 70 motoristas que tenemos, personas que tienen carros. El beneficio es mucho porque ya se nos hace fácil el acceso a nuestra comunidad. A pesar que nosotros quisiéramos más, pero es bastante lo que están haciendo. Al cierre de esta nota se conoció que también los habitantes de la zona se han sumado para la realización de los trabajos de mitigación de riesgo, por lo que esperan que poco a poco se les dé solución a las diferentes problemáticas que van surgiendo en la vía principal de acceso de varias familias del sector. Con imágenes de Johnny Wilson García, Neftalí González, Noticiero Telemas.